Con la entrega de 30 ambulancias a municipios y 3 ambudocs para la zona metropolitana, por parte del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, sí hay apoyo a la salud de las familias potosinas, y se les reintegra lo saqueado por la herencia maldita. Ante presidentes municipales, legisladores locales y federales, representantes de cámaras empresariales y del Consejo Potosí, el gobernador afirmó que el gobierno del apoyo está haciendo las cosas de manera diferente, porque con estas 33 ambulancias se regresan a las y los potosinos más de 52 millones de pesos en efectivo recuperados por la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, como parte de la reparación del daño causado por exfuncionarios corruptos de la herencia maldita. Ricardo Gallardo expresó que hoy el pueblo de San Luis Potosí es primero, porque trabajan para darle a las familias potosinas lo que merecen con más programas, más obras, y este día se entregaron estas ambulancias. Las 30 ambulancias que brindarán servicio a las y los habitantes de municipios de las cuatro zonas se encuentran equipadas con reanimadores, mascarillas, camilla rígida, carro camilla, equipo de aspiración de secreciones, tanque de oxígeno, flujómetro, termómetro digital y otros equipos, y materiales de curación necesarios para una atención completa durante el traslado de pacientes, adultos y pediátricos, mientras que las tres ambudocs, también equipadas, prestarán servicio a mascotas en la zona metropolitana. Para Noticieros Cable Re, Ana Ramos.